¡Hola muy buenas! ¿Cómo están? Yo soy Tartat anime en un nuevo dibujo. Pues hoy les traigo al fin el dibujo de Luffy. Este dibujo fue uno de los más detallados que hice y uno de los más largos y complicados hasta la fecha. Pues bien, espero que les guste y dejen su like. Para este proceso de dibujo utilicé una línea horizontal para hacer bien su cara para nivelarla bien y luego empecé haciendo un redondo para su cabeza y luego empecé haciendo sus ojos, su nariz y su boca. Luego empecé a añadir más detalles y después empecé a hacer el cuerpo completo. A la hora de hacer su mano tuve que cambiarla varias veces porque me quedaba un poco mal con el cuerpo ya que su perspectiva era más grande que su cuerpo. Así que tuve que cambiarle por lo menos dos veces para que me quedara bien. Otra dificultad que tuve fue a la hora de hacer su pierna izquierda pues estaba un poco gordete y bueno, tuve que hacerla más de tres veces. Pues aquí en el vídeo no lo pueden ver porque la corté. Y también a la hora de hacer su mano grande a veces me quedaba un poco mal y tuve que arreglarla en parte algunas veces. Pues bien, estaremos utilizando los Super Soft, Faber Castell y una marca Philco que también son Super Soft. Pues estos colores son bastantes buenos ya que los estoy usando en algunos de mis dibujos y bueno. Los colores que utilizo para hacer su coloreo de piel es un marrón fuerte, un marrón claro y un color piel. Como ya saben si tienen estos colores, esos colores no tienen nombre. Así que yo les puse tonalidades de las que ya conocemos para no dejarlos sin el nombre. Una recomendación a la hora de pintar piel, les recomiendo que empiecen por el sombreado de sus ojos. Luego empezar a hacer más sombras alrededor y luego ir añadiendo el color piel. Para que quede un poco más uniforme y mejor. Les sugiero trabajar capa por capa ya que para mejor los puntos blancos. En el coloreado de los pechos y del abdomen utilicé los mismos colores, pero en su cicatriz utilicé otro color, el rojo y un rosa y un negro para dar un poco de profundidad. Como pueden ver estaremos utilizando estos colores para hacer el vapor que emana de sus brazos y de su cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Para hacer su mano y su brazo utilicé dos colores, pues un rojo y un negro. Pues el negro para hacer los bordes y dar un poco más de profundidad y el rojo para pasarlo encima del negro y así generar un rojo más oscuro y ir haciendo un tipo de capa para abajo. Con el negro como se combinan estos colores son bastantes buenos y no tuve dificultad a la hora de colorearlos y juntarlos para crear una capa uniforme de estos colores. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Para hacer las piernas utilice el mismo color que de la mano, el negro y el rojo, pero también añadí un poco de un rojo medio oscuro, así que añadí tres colores, un negro, un rojo y un rojo oscuro. A la hora de hacer su mano izquierda tuve un poco de problemas ya que no sabía donde iría el vapor que emana de su brazo, así que tuve que hacerlo muy suavemente e ir haciendo color por color y viendo muy bien la imagen a la hora de hacerlo ya que no quería cometer ningún error y dejar mal este dibujo. Para el coloreado de su brazo izquierdo utilice los mismos colores pero esta vez utilicé un rosa porque vi que esta parte de su mano llevaba un poco de rosa y decidí combinarlo con el rojo y el negro, así que quedaron bastante bien y no se nota mucho. Para hacer el vapor utilice los mismos colores que utilice para hacer el brazo derecho, así que no hay nada de complicado pero si les dejo aquí la recomendación que utilice para hacer este coloreado uniforme. Pues a la hora de colorear les recomiendo hacer círculos y tener una paciencia bastante buena, ya que si no tienes paciencia no podrás dejar el coloreado uniforme. En algunas partes me he desesperado en terminarlo pero tuve que hacerlo de nuevamente para dejarlo un poco bien ya que me quedaba muy rayado. A la hora de hacer su camisa utilice un celeste, un azul y un azul verdoso y un amarillo para hacer los círculos de sus flores que llevaba en esta camisa. Luego para que las flores tengan una proporción y tengan mejor textura utilice una microfibra para hacer el delineado y darles mejor forma. Para el fondo utilice acuarela ya que era un bastante fondo complicado, así que decidí utilizar acuarela y hacer más rápido el fondo. Y ya estamos llegando al final de este dibujo, espero que les haya gustado y bueno, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. x ¡Vai ducuoni! ¡Aleva no! ¡Vai ducuoni! ¡Suscríbete al canal!